¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, como ven, he venido a recibir un envío, me han hecho un envío, he adquirido un nuevo artículo para nuestro vehículo, ¿no? Bueno, ya vamos a ver el contenido del mismo en casa, ¿no? Como ven, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un altavoz, una bocina, que especifica aquí, que tiene de 3 a 7 tonos, bueno, a prueba de agua dice aquí, bueno, ya lo vamos a comprobar, aquí están los modelos, los diferentes modelos, y yo tengo un modelo en específico que es el que es el 1006, que es el HW1006, el que es el que está aquí. Como ven, es el mismo modelo de la marca Saijin, viene en esta caja, tiene muy pocas especificaciones, y el contenido del mismo es el que está aquí. Bueno, este es el soporte, para este micrófono que lo ven aquí, como ven, se ve muy bien, esta de aquí es la sirena, ¿no? Aquí están los 5 tonos, como pueden observar, presiona y te indica el tipo de tono que necesitas para tu vehículo, ¿no? Y aquí viene el conector, aquí está una ficha, como un tipo de conector para conectarlo, digamos, ya al altavoz y a la corriente. En sí, aquí tenemos el altavoz. Las especificaciones del mismo, bueno, dice 100 vatios, que es bastante común, bastante normal, digamos, para que se escuche perfectamente bien la salida de audio en las bocinas. Bueno, tenemos aquí la conexión eléctrica, cable negro, cable rojo y la conexión a los altavoces. Como ven, esa es la ficha que va a conectar aquí. Simplemente se conecta en medio de este arnés y ya tenemos, y claro, lógicamente ya con la conexión de corriente, ya podemos utilizar el altavoz, ¿no? Este altavoz funciona a 12 voltios. Es para auto. Bueno, también lo pueden, bueno, aquí están las especificaciones, 100 vatios y tiene 12 voltios. Bueno, estoy buscando la perfecta ubicación del mismo. Como ven, aquí, aquí aparentemente no me va a poder quedar porque es el único sitio de mi carro, como es el Corsa Evolution, porque debemos de colocarlo en una zona que no reciba mucho calor, ¿no? Porque podrían dañarse, digamos, las bocinas. En todo caso, bueno, quería ver la ubicación aquí, pero veo que me va a estorbar al momento de manipular para otras zonas, otras piezas que de repente yo quiera cambiar, alterar, o así mismo cuando se lava estos sitios, se desengrasa, vaya a estropearse la bocina, ¿no? También puedes utilizar, ubicarlo aquí, aflojas estos tornillos y lo colocas mediante presión, ¿no? Ese es a gusto tuyo, algo como lo quieras utilizar. Y bueno, yo lo voy a colocar aquí, en esta parte de aquí, en la parte de atrás, que es una zona hueca, este es la parte frontal del carro, como ven, ya estoy ubicado, lo voy a conectar en esta zona, que es una zona vacía, no me va a interrumpir para nada cuando yo quiera colocar las luces auxiliares, que aquí va a quedar perfectamente bien, lo puedo anclar con bridas, puedo utilizar incluso tornillos, pernos de sujeción, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya ubicado el sitio donde lo vamos a colocar, vamos a utilizar nuestras herramientas, vamos a utilizar una extensión de cable, como ven aquí, tenemos nuestra cajita de cable, también de la protección térmica, que eso sí tenemos que utilizar principalmente por cuestiones de seguridad para nuestro vehículo, ¿no? Las demás herramientas, el encendedor, el cortador de cables, y demás que nos van a servir para hacer una correcta y segura conexión, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Utilizamos el termo electráctil, ya tenemos aquí nuestro cable, en este caso utilizamos un cable dos en uno, respetando siempre la señal, yo siempre respeto las señales, que sean tanto positivo el rojo y negativo el negro. Bueno, ya lo conectamos, ahora vamos a utilizar un poco de protección para la misma, para eso tenemos estos tubos flexibles, que son partidos a la mitad, y los vamos a ir colocando para darle estética y también protección al cableado, ¿no? Por cuestiones de calor, de humedad, entonces le vamos a poner este tipo de cobertores, que es que quedan estéticamente, se ven muy bien y le dan un mejor terminado, que parezca como de fábrica a las conexiones de nuestro, a la conexión de nuestro, a nuestra batería, ¿no? En el vehículo. Y bueno, aquí se puede, no sé si se alcanza a ver desde la parte exterior, de donde yo voy a sacar el cableado, ahí está la bocina, ya está fijada en el sitio donde yo la voy a colocar, como ven, es en el parachoques, al lado izquierdo lo estoy colocando, ¿no? Bueno, aquí yo puedo pasar perfectamente el cableado, como ven, hay el espacio suficiente para poder ubicarlos, no va a estorbar en nada, no se va a lastimar en ningún sitio de donde lo pongamos por este sector del vehículo, ¿no? Simplemente lo ubicamos, apretamos y que quede perfectamente bien. Si desean, también pueden utilizar alguna abrida, donde existen los orificios, pero en este caso yo no tuve necesidad de ellos, porque quedaron muy bien a presión y sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, aquí tenemos, aquí va tanto el cableado de corriente, como el cableado del altavoz, que lo vamos a colocar hacia la parte de adentro, ¿no? de nuestro vehículo, y lo voy a conectar directamente a la batería, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos ya ubicado, como ven, aquí ya tengo ya el cable, por aquí voy a pasar el cable que va a conectar la ficha con el micrófono, el altavoz, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar por aquí, por aquí, por esta zona que está aquí, y lo voy a ubicar hacia la parte interna del vehículo, que es donde yo necesito que tenga la salida del altavoz, ¿no? O sea, el micrófono incorporado y los sonidos, ¿no? Vamos a tener que pasarlo por aquí, por esta zona, siempre tratando de no lastimarlo, el demás cableado, porque podríamos nosotros estropear alguna función específica de nuestro vehículo, ¿no? Mientras tanto, no pasa nada. Entonces, yo lo voy a tratar de pasar que llegue hasta esta zona que está aquí. Y bueno, disculparán las manos sucias, porque el trabajo sí que ha sido un poco extenso. Lo voy a tratar de pasar por aquí. Como ven, en esta zona que está aquí, lo voy a tratar de pasar el cable. Ya está pasado. Aquí está la ficha que va a conectar con el micrófono, que es como una especie de espiral que sirve para estirarlo al mismo. ¿Ven? Aquí está. Lo voy a poner en esta posición porque me permite conectarlo y desconectarlo cuando yo no lo necesite. Ya que este tipo de artículos, bueno, en mi país es un poco prohibido utilizarlos, pero yo lo estoy haciendo, estoy haciendo este video con fines prácticos y didácticos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el fusible. Viene con una protección también nuestra... Yo le voy a poner una protección para nuestro altavoz. Las conexiones, como ven, aquí están. Como yo me voy a conectar directamente a la batería. Como les dije, es sumamente sencillo, positivo y negativo. Hay cosas que yo no tengo por qué estarles explicando, porque son simples y sencillas de hacer. Simplemente compro unas terminales en tipo espada y las conecto a la terminal, la roja y a la negativa, ¿no? Por eso les digo, no hay por qué no quise extender tanto este video, ya que hay suscriptores que quieren que les dé detalle paso a paso cuando hay cosas que sí, por obvias razones, se las puede omitir, ¿no? Entonces, ya puse las terminales, que es algo sumamente falso, ya lo hemos hecho en otros videos, y simplemente conectamos la corriente tanto a positivo y a negativo, ¿no? Entonces, el fusible, lógicamente, va en el cableado rojo para evitar cualquier tipo de falla o corto, ¿no? Y bien, aquí tenemos aquí la prueba, la prueba de sonido. Ya hemos conectado, ya está conectado directamente a la batería. Vamos a hacer los sonidos que tiene nuestro altavoz para auto, ¿no? Bien, tiene cinco sonidos y si quieres apagar el sonido, presionas nuevamente el botón y no hay ningún problema. Y si quieres hablar, presionas el soporte que está aquí, al lado izquierdo, ¿no? Presionas y te ubicas el micrófono en la boca, muy cerca de la boca, para poder transmitir lo que quieras comunicar, ¿no? Bueno, como les repito, en nuestro país hay cierta prohibición para el uso de esto. Bueno, voy a hacer un soporte. He utilizado esta lata, voy a utilizarlo en esta parte del vehículo, donde me va a quedar perfectamente bien, ya que no encontré otro sitio más idóneo para poder tenerlo. Así que el soporte lo voy a conectar aquí, va a quedar totalmente a presión. No voy a lastimar ninguna parte del plástico del mismo. Para ello, he retirado una rejilla de ventilación para poder levantar un poco y que se introduzca aquí en forma de L, ¿no? Lo pueden colocar directamente, pueden hacerle hueco si quieren alguna parte de plástica del vehículo, lo cual yo no recomiendo, pero si ustedes desean hacerlo así, háganlo, coloquen el soporte directamente en su vehículo. Yo particularmente no me gusta hacerle modificaciones que lastimen o dañen en exceso al vehículo, ¿no? Así que esta es la forma como me ha quedado, como yo lo voy a tener. No me estorba para nada en las funciones del control de volumen. No me estorba tampoco al momento de acelerar, como ven. Aquí está el espiral, aquí está el micrófono. ¿Cómo se mantiene? Aquí está la ficha donde yo puedo conectar y desconectar el micrófono a mi voluntad cuando yo no lo necesite o lo quisiera quitar en caso de que haya alguna revisión, ¿no? Vean, lo oculto en este lado de aquí y queda perfectamente presionado y no se va a soltar, no me va a estorbar al momento de poner la aceleración en el vehículo. Es la zona más idónea que encontré para colocarla, ya que yo soy derecho, no soy surdo. Y desde aquí, en esta misma ubicación, yo puedo utilizar el control de los botones para los distintos tonos que tiene, ¿no? Y ven, aquí está una visión ya general, ya está todo montado. Como ven, se ve perfectamente bien, queda muy bien integrado al vehículo. Como les dije, hay ciertas prohibiciones legales en nuestro país de utilizarlos, pero si ustedes tienen, pertenecen a algún grupo de protección civil y tienen una autorización para utilizarlos en caso de emergencia, queda perfectamente bien. Tienen que tener una carta de autorización para poder utilizarlos, ¿no? Y bueno, y si acaso ya no lo estás utilizando como yo lo digo, bueno, miren, queda perfectamente, queda muy bien firme. Lo puedo dejar tranquilamente en este habitáculo que está aquí, cuando yo ya no lo necesite, de repente en la vía estén revisando o cosas así, lo desconecto y no se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, es una herramienta muy útil, muy útil en caso de emergencia, en caso de, digamos, dar voz de alarma para cosas específicas, ¿no? Y bien, como vieron, el sitio donde yo lo voy a colocar quedó muy bien fijo, yo lo puedo aquí también, en esta parte de aquí lo puedo desconectar, como les dije, tiene esta ficha de desconexión y conexión rápida, yo lo puedo desconectar cuando no lo necesite. Bueno, espero que les haya gustado este video y que sea de su agrado, ¿no? Saludos y que tengan ustedes un... ¡Ahí! ¡Ahí! Gracias por ver el video.